Tren Interurbano México-Toluca. ¿Cómo puedo llevar a mi perro a bordo del insurgente? El Tren Interurbano México-Toluca es un ambicioso proyecto del gobierno federal que busca conectar la Ciudad de México con el Estado de México. De acuerdo con el reglamento establecido, los usuarios pueden ingresar al sistema de transporte con bolsas, transportadoras de animales, portafolios y pequeñas maletas o bultos siempre que cumplan con las dimensiones máximas permitidas, que son 80 por 60 por 30 centímetros. Es importante destacar que las mascotas deben viajar en una transportadora adecuada, de lo contrario, no podrán ser admitidas en el tren. Los únicos animales que tienen permitido viajar libremente son los perros guía que acompañan a personas con discapacidad visual. Además de las mascotas, existen otras restricciones importantes, pues no se permite el ingreso de bicicletas, triciclos, patinetas, patines y diablitos. Así mismo, el reglamento prohíbe el ingreso de armas de fuego y objetos punzocortantes, así como el consumo de alimentos y bebidas dentro de las instalaciones del tren interurbano. También se prohíbe el ingreso de objetos metálicos que estén descubiertos. Estos deben estar empacados en bolsas de plástico o en cartón. Además, establece que no se podrá hacer uso del sistema si se están usando zapatos deportivos con tacos o tachones. Todo ello con el objetivo de evitar caídas y lesiones. El reglamento también prohíbe prácticas como escupir, fumar, prender cerillos o encendedores dentro de las instalaciones del tren interurbano. Asimismo, arrojar objetos a las vías por donde circula el tren es una conducta sancionable. En cuanto a los usuarios menores de 12 años, podrán hacer uso del sistema ferroviario siempre y cuando vayan acompañados por un adulto. Además, establecen líneas de seguridad en color amarillo en los andenes que no podrán ser cruzadas por los usuarios en ningún momento, con el fin de garantizar la seguridad de todos. Las personas con discapacidad visual pueden ingresar acompañadas por un perro de guía. Por otro lado, las personas que viajen en silla de ruedas deben ubicarse en el espacio designado para personas con capacidades diferentes dentro del tren. ¡Gracias! ¡Gracias!